En la cita cual dios huichol se le venera, en una piedra su imagina apareció. Los maracames oían la voz en la piedra, que allí fundaran la Zitacoa Oro. Se le venera con canto danzas sagradas, sangre de toro, venado y aguila real. Y en las fiestas el dios baja de la sierra, y los huicholes lloran de felicidad. Es la Zitacoa, una colonia de Tepic, allí se encuentra el dios venado de huicholes. Desde esa piedra su imagen en Nayarit, manda sus rayos de luz a los corazones. José Benítez y otros grandes maracames. A esa colonia la fundaron con amor. El dios venado está más que a Yaumari, todos le adoran con cariño y devoción. Se le venera con canto danzas sagradas, sangre de toro, venado y aguila real. Y en las fiestas el dios baja de la sierra, y los huicholes lloran de felicidad. Es la Zitacoa, una colonia de Tepic, allí se encuentra el dios venado de huicholes. Desde esa piedra su imagen en Nayarit, lanza sus rayos de amor a los corazones. ¡Gracias! 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 Gracias.